bienvenidos al canal de Ecléctico. Nuestros amigos ya se empiezan a conectar aquí en el Facebook Live, córranla a escuchar, es un rock buenísimo a los tiempos para disfrutarlo. Bueno, vamos entonces a mover todas las piezas como deberían ser, y nos vamos con nuestro siguiente invitado, por allá ya alguien le está esperando, y nosotros tenemos listo y dispuesto todo lo que necesitamos para presentarlo, así que Chica Ecléctica, me quería decir, cuénteme, ¿De quién se trata? ¿Quién viene a continuación el día de hoy? David, como todos los amigos, tenemos invitados de lujo, las puertas de Ecléctico se abren para recibir a Ricardo Mafla, gastroenterólogo, instruyéndonos sobre gastritis crónica. El Ricky on the air, Ricardo, ¿Qué tal? Buenos días, ¿Cómo estás? Qué gusto tenerte el día de hoy, ¿Cómo vamos por allá? Todo bien, ¿Cómo estás? Muy buenos días. Fantástico, muchísimas gracias por aceptar como siempre la invitación, aquí está ya con nosotros para conversar acerca de un tema que es extremadamente importante, si tú tuvieses que decirme, ¿Qué cantidad de personas en tu práctica como gastroenterólogo ves por el problema de la gastritis? Más o menos, ¿Cuánto sería? Estamos hablando de un porcentaje muy alto, ¿No? Nosotros tenemos en las gastritis crónicas, que son los dolores más comúnmente conocidos, sobre todo el ardor o la quemazón a nivel de lo que comúnmente le decimos, la boca del estómago. Nosotros tenemos un porcentaje de pacientes, te diré, sobre el setenta, ochenta por ciento de la consulta diaria, son por este tipo de síntomas, es una cantidad de pacientes muy considerable. Qué tremendo. Oye, pero entonces, ¿Cómo vamos a empezar por el inicio, no? ¿Qué produce? ¿Hay algo que en verdad esté produciendo esto que es tan común? Sí. A ver, nosotros tenemos que tener en cuenta ciertas cosas, ¿No? Nuestro cuerpo con la edad ya no es el mismo de una persona de diez, doce, quince años. La regeneración celular siempre es más lenta, la tolerancia a cierto tipo de alimentos, sustancias y cosas es diferente y cada vez nuestro cuerpo se va deteriorando un poquito más. Con esto, una infección a la edad de los treinta, cuarenta, cincuenta es mucho más grave que a la parte, a personas de quince, veinte años. Entonces, existe una bacteria que es muy importante, que la han de haber escuchado muchas veces, se llama helicobacter pylori. Esta bacteria está entre las, esta es la que ocasiona la mayor parte de las infecciones a nivel mundial. Entonces, muchas personas la tienen, la tenemos, aquí tenemos que diferenciar si esa bacteria está dando síntomas o no. Esta es una de las tantas causas que produce el helicobacter, la gastritis. Y la otra son los malos hábitos generales, entre la, entre lo que tenemos es la parte alimentaria, comidas muy condimentadas, ají, chocolates, café, gaseosas, todo nos afecta. Y aparte de eso, alcohol, tabaco, que es lo que diariamente vemos en, en el común del día, del, de las personas normales. Oye, ya me quitaste todo lo que me gusta comer, entonces no puedo comer nada de eso. Ya yendo a la parte, a la parte seria, ¿no? Obviamente, el cigarrillo y el alcohol, lo hemos hablado en varias ocasiones, son cosas que, si es que yo tuviese una máquina del tiempo, regresaría a, a retirar eso, ¿no? O sea, no, imagínese cantidad de vidas cambiaríamos, eso no ocurriese. Pero ya que estamos en este mundo y en este momento, entonces, me dices que uno es la bacteria la que puede producir, y la otra, obviamente, me estás diciendo algo importantísimo. Hay una edad específica en la cual empieza a presentarse la, la gastritis, los niños no tienen que preocuparse porque nunca tendrán gastritis, o, o pueden presentarla. Sí la pueden presentar, y de hecho, ahora está siendo mucho más común el tener este tipo de síntomas en personas de menores edades. ¿Por qué? Porque es como el ejemplo que yo siempre les pongo a mis pacientes, ¿no? Si hablamos de nuestros abuelitos, generaciones de los setenta y tantos, ochentas, ellos nunca merendaban una pizza, nunca almorzaban una pizza, una hamburguesa. En cambio, las generaciones más nuevas, generaciones de doce años, trece, catorce, diez años, lo hacen muy comúnmente. Entonces, los hábitos alimenticios en este tipo de personas, ahora es muy malo. Es mucho más común encontrar a un niño de doce, trece años comiéndose una hamburguesa que a un señor de ochenta años. Oye, pero ¿por qué es tan mal a comer la hamburguesa o la pizza como comida? El tema es hacerlo muy frecuente. Que me coma una vez, bueno, no pasa nada, pero hacerlo frecuentemente está mal. El tema es todo el tipo, todo el tipo de alimentación que nosotros tenemos afecta a la mucosa del estómago. El condimento, las salsas, que ponemos la carne muy procesada, embutidos, fritos, en general, eso hace que nuestro, nuestro, nuestra mucosa lástrica se inflame. Otra cosa que nosotros vemos muy comúnmente, pacientes que o no comen nada, no desayunan, me fui a la escuela, no alcancé a desayunar, o no me gusta esta comida, así que no como. Antes comían todo, ahora son muy especiales para las comidas. Antes era comes o comes, ¿no? Yo recuerdo que nos lo hacían. Exacto. Te levantas hasta que salgas de ese plato vacío. Oye, oye, pero una cosa, entonces, porque también me comentaban anteriormente, hablábamos con una persona que hablaba acerca de la obesidad, ¿no? Y me decían, no es necesario comer todo lo que te ponen en el plato, pero sí comer hasta que te sacies. ¿Cómo sabemos entonces cuál es una dieta que deberíamos llevar? Porque tú me dices, nuestros abuelitos comían obviamente su sopita y tenían su plato segundo, que de vez en cuando pues era, ¿no? Su carne frita con un poco de arroz y un poquitito de ensalada, en mi caso, que era lo típico que me da mi abuelita, ¿no? Y el jugo, el vaso de jugo. Lo normal. Ya, ahora entonces, ¿cómo le hacemos? ¿Qué es lo que debería constar la dieta de una persona para evitar que se produzca? Vamos a empezar con el procedimiento de qué podemos hacer para evitar, pero ¿qué es lo que hacemos entonces para que nosotros evitemos ese problema? Ya, más que darte una dieta de qué es lo que puedes comer, yo te diría lo que te recomiendo que no comas en exceso. Ojo, no te prohíbo que comas nada, no te digo nunca más un café en la vida, porque eso estaría mal, pero sí te digo, evitemos el exceso de café, o sea, ocho, diez cafés al día. Hay gente que lo hace así. Tomar la gente que dice, tengo que trabajar hoy en la noche y para no dormir me voy a tomar una Coca-Cola de dos litros, una gaseosa. Acá en nuestro país muy comúnmente son las bebidas gaseosas en general. la comida muy condimentada en exceso está mal. Son las cosas que más te van a causar dolor, ardor, quemazón en la pancita, el reflujo que nosotros lo conocemos muy comúnmente. Entonces, no te voy a decir qué comer, sino qué no comer en exceso. Yo le voy a llamar la atención y esto pues a nuestros queridos amigos que andan de turno en los hospitales, a todos mis grandes amigos que se encuentran en los hospitales, a tanto médicos, enfermeros, a todo el personal, ¿no? Porque uno no se puede mantener despierto en estas horas de turno de doce horas en la noche, llega a las siete de la noche hasta las siete de la mañana y es ese cuarto día que tú ya no aguantas. Entonces, lo que hacen, que yo recuerdo claramente que era recomendación de varios de mis colegas, era pues vamos a tomarnos la la soda, que tiene cafeína, con unas dos barras de chocolate y vas a ver cómo va a estar fresquito toda la noche. Exactamente. Te quedas, te quedas completamente eléctrico, pero te dañas, te dañas completamente, o sea, cada cuatro días tú ya empiezas a dañarte. Este es un problema para los amigos médicos, estudiantes de medicina también, que es típica, que nos manteníamos despiertos de esa manera, también a cuidarnos, porque una de las cosas que hacemos muy bien es, nosotros cuidamos muy bien al paciente, pero se nos olvida que somos pacientes de alguien más antes de ser pacientes. Oye, entonces, no hacer esas cosas. Una, entonces, no exceso de café, no comer demasiadas cosas picantes, no obviamente comer cosas que tengan salsa y comida procesada, no hacer tanta frecuencia las pizzas y las hamburguesas y las cosas fritas. Son clases, cosas muy importantes. Ahora, ¿qué pasa si es que no tengo tiempo para comer? Y bueno, aparte de eso, el alcohol y tabaco, ¿no? Bueno, eso ya está de por sí, siempre, siempre lo hemos hablado. ¿Ni una, ni una copita? Ocasional, ocasional, el exceso está mal en todo. Perfecto. Pero, pues, yo sigo, no deberíamos tomar y no deberíamos fumar, y eso siempre lo digo, y estoy diciendo porque estoy seguro de que alguien diga, pero doctor, una copita de vez en cuando no puede ser posible. Un viernesito por ahí, unas dos copitas de vino para acompañar la comida, y eso es algo que hace, por ejemplo, es muy común en los Estados Unidos, ¿no? Todo el mundo se reúne, y pues ya la comida es la típica pasta, especialmente las familias italianas, y se reúnen con sus pastas, y lo que hacen es, para acompañar la pasta, su vino rojo, que lo hacen inclusive en casa. Entonces, ¿le diríamos no? ¿O cada cuánto es un demasiado? No, yo te diría simplemente es un exceso hacerlo todas las semanas, hasta emborracharse o embriagarse, eso es algo que nosotros no lo recomendamos, y tampoco el tabaco, bueno, el tabaco sí lo decimos que no todo el tiempo, ahí sí ni un hito. Y eso es mucho, ¿no? Ahora nosotros damos recomendaciones, no te obligamos. Claro, claro, obviamente, y aparte de eso, yo siempre le digo a todas las personas, ¿no? Cada quien sabe con qué soga se va a colgar. Entonces, ya debe decidirse. Oye, ¿cómo sé que yo tengo gastritis? Porque una cosa es que yo te diga, o que tú me digas, ¿no? Tú tienes gastritis, pero si no sé qué síntomas, ¿cuándo ya es una preocupación, o qué es lo que tengo que saber que yo tengo gastritis y voy a correr a verte? Ok, ahora sí entremos al tema como real, tema netamente gastríticos. Nosotros, cuando tenemos este tipo de alimentación, o este tipo de problemas, eso nos ocasiona dolor. El dolor es un dolor, haz de cuenta como que te quema, te arde la pancita, sobre todo, nosotros le decimos el epigastrio, pero para que la gente lo entiendan, es a nivel de la boca, del estómago. Esto se puede acompañar de dispepsia, pirosis, es la sensación de ácido que nos quema desde el estómago hasta acá, hasta la garganta. Las agruras. Exacto, las vinagreras que nos comentan todos los días. Entonces, esas son las cosas que más comúnmente nos dicen los pacientes. Pero esto se relaciona también a otro tipo de síntomas, como es llena, me dicen, me siento lleno sin haber comido, la sensación de llenura precoz, o a veces náuseas, a veces náuseas que no llegan al vómito, distensión abdominal, se hinchan la pancita, se llenan de gases. Esas son las cosas que nosotros más comúnmente vemos en la consulta y por las que los pacientes nos consultan. Cuando ya tenemos este tipo de cosas, lo que nosotros tenemos que hacer es investigar cuál es la causa. Fantástico. Oye, hay una pregunta por acá que me pareció muy interesante. Yo no presento ninguno de los síntomas que dice el doctor. Dice, mira, te voy a leer exactamente lo que me dice. Yo no presento ninguno de los síntomas que dice el doctor, pero estoy a cada momento tosiendo y salivando y escupiendo. ¿Podría ser ese un síntoma también de gastritis? Puede ser, porque el tema del reflujo te irrita un poquito el tema de todo lo que es la garganta. Nuestro cuerpo, cuando tenemos algún irritante o algo que nos irritó la mucosa, produce más saliva, produce más moco para proteger la mucosa y esa puede ser una de las tantas causas. Ahora tenemos que descartar que no haya un problema otorrino o un problema neumológico también. Perfecto. Entonces, sí puede ser, está todo lo correcto. Puede ser posible que sí lo tenga, pero es importante también que chequeamos nariz, boca, garganta y los pulmones para ver si no hay ningún problema en el área respiratoria. Ok, exacto. Dime una cosa, y eso sí es unas cosas molestias que ya creo que a todo el mundo pasado a los 30 le empieza a presentar algún tipo de estos problemas. Me dice, en la noche yo me levanto casi ahogándome y siento como que voy a vomitar. ¿Cómo le llamamos a eso? ¿Cuál es el nombre de ese síntoma? ¿Y es parte de la gastritis también? Sí, eso lo conocemos como el reflujo, reflujo nocturno, pacientes se despiertan en la noche, no necesariamente están antes de dormir, se despiertan con este tipo de sensaciones. Y eso es un problema porque, como te explico, es el reflujo que viene hasta hasta la garganta, que cuando estamos dormidos a veces no toleramos y un poquito de líquido que salga desde desde nuestra parte digestiva. Y como aquí tenemos la entrada a la tráquea también, puede ir a la vía respiratoria nos puede dar mucha tos, sobre todo, y dificultad respiratoria. Es un es un problema que te genera mucho malestar. Entonces, ¿qué es lo que nosotros tenemos que hacer? Investigar el por qué tiene este tipo este tipo de reflujos y tratar de ayudarles para que no lo tengan. Ok, entonces ahora empecemos con eso. Yo hoy estoy presentando esos síntomas, voy a visitarte, aparte de que me vas a recomendar no comer nada, no mentira, me vas a recomendar qué son las cosas que debería evitar, qué es lo que yo o tú vas a hacer conmigo, me vas a, ¿cuáles son los exámenes que voy a estar esperando? Como siempre, lo que recomiendo es primero hacerte una, una anamnesis, una historia clínica minuciosa para tratar de identificar alguna de las causas. O sea, es un, unas preguntas donde yo voy a recabar toda la información que pueda de tus hábitos, de todo lo que te está pasando. De ahí, dependiendo de la edad, uno de los estudios que nosotros muy comúnmente utilizamos, que nos ayudan bastante para todo este tipo de diagnóstico, es una endoscopía. La endoscopía nos ayuda a identificar ciertos problemas, como es la irritación de la, de la mucosa gástrica, saber si la unión del esófago y el estómago está cerrada, está abierta, tenemos un, un esfíntera y que queremos ver si es competente o no, y eso es lo que nos ocasiona también, aparte de eso, el reflujo. La endoscopía también nos ayuda a identificar si es que el paciente tiene o no helicobacter pylori. ¿Por qué? Porque muchas veces simplemente identificándole helicobacter pylori y dándole tratamiento, las molestias mejoran en más del 90%. ¡Wow! Entonces es importante que nosotros hagamos el examen. Ahora, ¿solamente se puede hacer a través de la endoscopía ese estudio o tienen alguna otra forma más en la que podríamos hacerlo? Sí, lo que pasa es que tenemos que identificar dos cosas, ¿no? Una es, voy a investigar si tienes helicobacter pylori. Eso lo podemos hacer de algunas formas. Tenemos tesis de aire expirado, tenemos antígenos de helicobacter pero en heces, no en sangre, ojo, no sirve en sangre. La endoscopía, tesis de ureasas, son medios para, que utilizamos para identificar si tienes o no helicobacter pylori. Pero la endoscopía no sólo trata de eso. La endoscopía, a más de identificar el helicobacter pylori, sirve para saber cómo está por dentro la mucosa del estómago, ver si tienes algún tipo de lesiones, ver si hay algún tipo de erosiones, úlceras, ocasionalmente también sabremos si tienes hernes y atales, cosas así. Entonces la endoscopía me parece un procedimiento un poco más completo. ¿Es doloroso? ¿Voy a sentir eso? No es doloroso, te molesta un poquito. Eso sí, puede molestar, doler casi no. Haz de cuenta, no sé si alguna vez te pasó, tú te cepillabas los dientes y te topaste un poquito acá atrás en la garganta y te ocasiona un poquito de náusea. Ya, cuando yo paso con el endoscopio, igual, topo acá atrás y detrás de la garganta me refiero y paso. Entonces te genera un poquito de náusea. Además, cuando yo hago la endoscopía, estoy colocando mucho aire en la pancita y el paciente puede estar eructando. Entonces son cositas que molestan un poco, pero en la actualidad las endoscopias mayormente se están haciendo con un poquito de anestesia. Así que es un examen muy tolerable. Perfecto. Y yo voy a poder comer antes del examen o tengo que ir con el estómago vacío o cómo? No, claro. Lo que pasa es que como vamos a estar en la en la vía en la vía digestiva, necesitamos ver por dentro que toda la mucosa del estómago. Entonces lo que recomendamos son por lo menos seis a ocho horas de ayuno. Sí, por dos simples cosas. Quiero que el estómago esté vacío para poder ver completo. Segundo, si llegado el caso, tiene un poquito de reflujo que que sea saliva y no alimento que se me pueda ir hacia la vía respiratoria. Entendible. Entonces para ese tipo de cosas es importante por lo menos mantenernos en ayunas de ocho horas. Oye, entonces ya sabemos qué o cómo vamos a vas a vas a ayudarme. Qué es lo que yo puedo hacer? Hay cosas naturales que puedo hacer en casa para prevenir que se vuelva una gastritis. Obviamente ya me dijiste obviamente evitar primeramente las comidas que no debería comer, pero hay algo más que yo podría hacer. Sí, entre las causas muy comunes nosotros tenemos también el tipo de consumo de medicamentos, evitar el consumo de medicamentos, sobre todo los analgésicos, que son muy comunes. Nosotros nos golpeamos un dedo, una mano y me voy a la farmacia y tómese un analgésico. Los cardiólogos recomiendan también algunos medicamentos. pacientes que toman corticoides por mucho tiempo. Ese tipo de cosas nos ocasiona. ¿Qué es lo que nosotros hacemos? Proteger la mucosa del estómago. Eso lo hacemos con medicamentos que se llaman, en este caso los IVPs, los inhibidores de bombas de protones, son los que más nos ayudan a proteger las mucosas de los estómagos para evitar este tipo de problemas. Eso lo hacemos en todos los pacientes que ya empiezan a tener síntomas. Oye, es importante que recalquemos algo. No con esto les estamos diciendo que si es que su cardiólogo le puso en alguna medicación, deje de tomarlo porque le está doy el estómago. Por favor, no vaya a hacer eso. Se va a hablar. Tienen que. Claro, tienen que hablar con nosotros porque nosotros tenemos que adicionarles una medicación que les proteja la pancita de la de la consecuencia que puede dar otro tipo de medicación. Ellos no pueden suspender la medicación de otros médicos por enfermedades que pueden tenerlas por mucho tiempo, pero sí sería bueno proteger también el estómaguito para que no les dé tanta molestia después. Perfecto. Entonces, importantísimo, por favor, y eso recalco, no detengan las medicaciones, pero sobre todo no se automedique, no porque su primo, su hermano le sirvió ese analgésico. Usted puede seguir tomando toda la vida y aun cuando el farmacéuta se encargue de darle esta medicación y diga, oh no, pero todo está bien, no le va a hacer nada. Además, es solamente esta medicación, eso no significa que está completamente segura para usted y para su estómago. Ya que hablamos de estas cosas, ya sabemos el tratamiento, ya sabemos que vas a poner una medicación que va a proteger mi estómago, ya voy a, obviamente, hacer las, la, la dieta con respecto, no le voy a llamar, cambiar mi hábito alimenticio, porque dieta suena muy fuerte para algunos oídos, entonces cambiar mi hábito alimenticio para que proteje también mi, 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 mi estómago. ¿Qué pasa con mi peso? Si es que estoy demasiado flaco, ya no, te estoy seguro que no tengo gastritis, o si estoy gordito, seguro tengo gastritis, ¿hay algo de eso de realidad? Sabes que la gastritis no depende mucho del peso, bueno, entre más aumente nuestro índice de masa corporal, entre más gordito sean las personas, sí puede tener, aumentar el riesgo de, de síntomas, pero la gastritis, la, la hemos visto en pacientes flacos, en pacientes niños, hombres, mujeres, de edad adulta, adultos mayores, es indistintamente. Tengo pacientes que son muy flacos, pero tienen unos hábitos alimentarios muy malos, ellos o toman medicamentos analgésicos por cierto tipo de cosas y sufren de mucho tipo de, de, de dolor. Entonces, no, no depende solo de, de la edad, pero sí habíamos visto que en pacientes con sobrepeso tienen un poquito más de síntomas. Podría ver la presentación entonces. ¿Cuál sería el problema de una gastritis no manejada? Si es que yo digo, ya algún rato, ya estoy acostumbrado, ya, ya sé que comí ese hornado delicioso de Riobamba con todo el ajicito tan rico que tienen y ya sé que después de una hora y media yo ya estoy mal, así que ya estoy acostumbrado, pero me pasaría algo si es que no trato esa gastritis. A ver, aquí dijiste dos cosas importantes. Me comí un hornadito rico. Ya, lo que pasa es que para que nosotros tengamos este tipo de problemas, no es que me comí una vez o me fumé, me tomé una, una gaseosa. No, esto es por una suma de mucho tiempo, muchos años y de, de malos hábitos. Entonces es una acumulación de todo esto. Y segundo, si no nos tratamos la gastritis, primero que vamos a pasar mal. Tenemos acidez, quemazón, dolor, es un malestar muy fuerte y a la larga molestoso y la mucosa del estómago se daña. Al dañarse la mucosa del estómago, con el pasar de los años del tiempo, esas células se regeneran mal y son las que pueden darnos cambios celulares. Los cambios celulares tenemos muchas etapas y si tenemos antecedentes familiares de cáncer de estómago, cáncer de colon, primos, tíos, abuelos, es muy probable que esos cambios celulares se, 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 se den más rápido y podemos tener también pacientes que desencadenen en eso. Esto también el helicobacter pylori lo ocasiona muy comúnmente, ¿no? El daño celular y este daño celular es el que realmente provoca estas atipias celulares. Importante, entonces, no es que se le va a acostumbrar, oye, y en verdad me robaste la idea porque no es que el hornadito nada más es el culpable, porque lastimosamente, como estábamos hablando anteriormente, es la pizza de lunes, las hamburguesas del martes, las papitas fritas del miércoles, las chips que como yo de snacks en medio de los días, el viernes mis amigos me invitan las cervezas y la fiesta, el día sábado ya me volví a comer, quizás tomé ya el vino con otra pizza y el día domingo, le he hecho la culpa solamente al hornado. Entonces, eso no tiene nada que ver. Lo que quiero entender y que entiendan todos es que es una mezcla de todo lo que usted hace en su vida, lo que le va a llevar a este punto, que puede ser llamado cáncer si es que no se maneja bien. Ahora, para casi cerrar, mi querido Ricardo, ¿qué hay de relación entre las úlceras gástricas y la gastritis? ¿Tiene algo que ver o son completamente diferentes? No, 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 no. Este, la, una, una cosa adicional. Todo esto sumado al sedentarismo, ¿no? La falta de ejercicio afecta bastante. Bueno, ahora, las úlceras. Las úlceras son una consecuencia de la inflamación de la mucosa gástrica. Cuando la mucosa gástrica se inflama mucho, se rompen la protección, digámoslo así, de la mucosa gástrica y daña hasta romper los vasitos sanguíneos que tenemos en el estómago y provocar estas úlceras. Las úlceras nos ocasionan sangrados que a la larga son muy, muy problemáticos y son unas emergencias. O sea, si nosotros tenemos pacientes con úlceras que están sangrando, sangrado lo identificamos de dos formas, o hacer una deposición negra, negra como la brea, o vomitar sangre, eso se convierte ya en una emergencia. Estas úlceras, como te digo, son consecuencia de una inflamación de la mucosa, que en este caso es la gastritis. Importante, por favor, entonces, a prestar atención a estos síntomas antes que ustedes vaya a llegar a este problema. La alimentación, no al cigarrillo, por favor, reduzca el consumo de alcohol, tome más agua, haga ejercicio, baje de peso, cambiemos un poco la forma en la que estamos viviendo y les aseguro que van a evitarse los problemas. Oye, ¿algún momento de nuestras vidas debemos, que presentemos o no presentemos síntomas, necesitamos hacer un chequeo del intestino o no? Sí, lamentablemente acá en el país el cáncer de estómago y el cáncer de colon ocupan un puesto muy alto a nivel de todos los cánceres que vemos acá en Ecuador. Entonces, la edad predilecta para empezar a ver estos pacientes con cáncer está entre los 45, 50 años de promedio. Nosotros, por ser un país endémico para helicobacter pylori y tener tanto cáncer de estómago y cáncer de colon, recomendamos como screening. Screening es hacer un estudio de prevención que pasado los 45, 50 años, todas las personas deberían hacerse por lo menos una vez en la vida una endoscopía y una colonoscopía. Y más aún en los pacientes con antecedentes familiares de cáncer de estómago o cáncer de colon. Recuerden, esto ocurre ya solamente para darles una pequeña muestra. Si ustedes recuerdan al actor de Black Panther, de Pantera Negra, este afroamericano falleció a edad temprana por causa de un cáncer de estómago. Así que es importante que recuerden que está ocurriendo y que se necesita hacer ese monitoreo. Conjuntamente, como alguien me decía, llegamos a los 40 y necesitamos hacer chequeo de todo. Varones, la próstata, testículos, asegurarnos de que la colonoscopía está hecha. Nuestras amigas, las mujeres desde los 21 años, a chequearse con sus papas Nicolaos y obviamente, pasado los 40 años, también asegurarse de que cada año se hagan una mamografía para que puedan ser revisadas. Y pasado los 45 años, también, por favor, asegurarse de hacerse la colonoscopía con una endoscopía. Ricky, te digo gracias, me has quedado, nos quedamos siempre contigo conversando mientras que la mente siempre, pero eso significa que tenemos más oportunidades para seguir charlando. Si ustedes quieren encontrarse con Ricardo Mafla, si quieren comunicarse con él, lo pueden hacer directamente a través de su Facebook, Ricardo Mafla, o en Instagram como RJ Mafla, el doctor gastroenterólogo Ricardo Mafla estaba con nosotros el día de hoy. Yo te envío un abrazo fuerte como siempre, gracias por estar conmigo y por toda la información que le das a mi gente. Recuerda que para nosotros es importante saber lo que piensas en este canal. Así que, danos tu comentario. Si te gustó este video, por favor, dame un pulgar hacia arriba. No olvides suscribirte. Y si quieres recibir más notificaciones acerca de lo que tendremos en el futuro, no te olvides de hacer un clic en la campanita de lado. A propósito, aquí estará el siguiente video que tú puedes disfrutar. Regresamos contigo y más en Ecléctico. 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 Ecléctico.